Me dejaste el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale de calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sabes que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Siquiera hora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Mi riendo es un negro contra la pared Lady, baby La nena de Argentina 20, 23 20, 23